Hola, hola amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar la forma de instalar Valena Excher. La solución que yo aconsejo para crear memorias USB boteables en formato DEV. En cualquier distribución o derivada de Ubuntu, Debian o Linux Mint. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu, Budgi 2204 LTS. Ya he publicado anteriormente sobre Valena Excher. Es, como te comentaba, la solución que yo aconsejo para crear memorias USB. Bien, ahora me faltaba mostrar cómo instalarlo en formato DEV. Bien, el formato que se aconseja utilizar en la propia página es el formato portable APP Image. Pero si por alguna razón no quieres instalarlo en este formato, también tenemos la opción de instalarlo en formato DEV. Aparte de eso, también está la posibilidad de RPM, la posibilidad de instalarlo en ARCH, etc. Bien, por cierto, si buscamos en Repology, vemos que no solamente está para Ubuntu, también para ARCH Linux, para PC Linux. Hay varias distros que ya lo tienen en sus repositorios para poderla instalar. Bien, la página oficial de Valena Excher, te la estoy dejando aquí debajo en la descripción del video. Cuando ingresamos a ella, vemos que esta aplicación es multiplataforma. Encontramos instaladores para Windows, para MacOS y, por supuesto, para Geneulinus. Para Geneulinus, perdón. Está en formato APP Image para 64 y 32 bits. Pero, como te lo quiero mostrar en formato DEV, si miramos un poco más abajo, vemos que aquí nos dice, buscando por paquetes DEV o paquetes RPM. Si le damos clic aquí a paquetes DEV, vamos a abrirlo en otra pestaña. Básicamente nos va a direccionar a el repositorio en GitHub de Valena Excher, donde encontramos las instrucciones para crearnos la configuración del repositorio de Valena y poderlo instalar en formato DEV. Bien, también vemos que está para RPM. Bien, está para OpenSUSE. Está para ARCH y Manjaro, por medio del repositorio AUR de la comunidad. Y, bueno, para MacOS, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a instalarlo. Vamos a cerrar algunas terminales para abrir espacio. Bien. Vamos a poner aquí nuestra terminal. Le aumentamos el tamaño, el tipo de letra. Y lo que vamos a hacer es crearnos la configuración del repositorio. Bien. Lo hacemos copiando esto que tenemos aquí. Bien. Lo pegamos. Básicamente es un comando CURL que se va a conectar a este URL. Bien. Va a descargar este punto SH. Y se lo va a pasar por medio de Pipe, con privilegios de sudo, al shell de nuestro equipo. Presionamos Enter. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos Enter. Y, bueno, ahora... Está actualizando los datos. Ok. Se bajó la llave de Valena Excher. Es decir, ya la descargó, la llave en formato GPG. Y ya nos creó el repositorio. Si miramos en ETC, apt, source, list.d. Aquí nos debe aparecer, aquí está, el repositorio, la configuración que se acaba de crear. Valena Excher.list. Si le damos un cat. Básicamente es esto lo que tenemos. Bien. Está... Para Yami Jellyfish. Bien. También nos colocó el repositorio del código fuente, si es el caso. Y, bueno, ahora ya lo siguiente es actualizar los índices locales con un sudo apt-update. Bien. Como ves, no nos dio ningún error. Y ya podemos instalar. Ya podemos instalar Valena Excher en formato DEP. Básicamente con un comando sudo apt-install. Valena-excher-electron. Presionamos Enter. Nos dice que va a descargar una serie de archivos en conjunto con Valena Excher Electron. Son 87.8 megas los que debe descargar. Ok. Presionamos Enter. Se descargan. Se instalan. Y ya la vamos a tener instalada. Esperamos que termine. Por cierto, es la versión 1.7.9. La última versión en este momento. La más moderna. Ok. Aquí al final nos dio un error. Que no pudo acceder a OPT. Bien. Vamos a mirar en OPT. Pero sí que lo creó. Sí que creó el directorio. Bueno. Vamos a buscarla. Vamos a buscar la aplicación que ya se instaló. Aquí está. Valena Excher. Le damos clic. Y aquí está. Valena Excher ya instalada en formato DEP. 1.7.9. La última versión en este momento. Bien. La más actual. Totalmente instalada. Ya lista para empezar a crear las memorias booteables con las ISO. Que nos descarguemos de distribuciones en Eulinus. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.